Además, nosotros vamos a trabajar en el Capacity Building. Esto es algo muy importante para inserir la compra de materiales, pero también a través de personal. Ahora, aquí tenemos un empleado como el Marine Park Manager, con el CISCO de Van der Waal. Nosotros vamos a trabajar duro también en la investigación y monitoreo. Así que nosotros vamos a comenzar con un Baseline Study. Un estudio Baseline de Kiko, de Salud, de nuestro área marina. La educación para la expansión del parque también es algo que tenemos en la otra gente. Nosotros vamos a trabajar para que el parque aquí sea más grande. Y en algún momento, quizás, ronda la isla de Aruba, más cosas que están haciendo en Boneiro, por ejemplo. Y finalmente, las finanzas. Esto es siempre una parte importante. Nosotros llegamos a un modelo de financiamiento aquí del parque marino de Aruba es sostenible. Sé que no solamente nos va a contar arriba a fondo de gobierno, pero también nos va a traer arriba a fondo de entrada, otro más sostenible y diverso. Ya, para la cláusura aquí, me da un orgullo inmenso de portaparte del proceso aquí. Me da un buen día para Aruba, cuando se ha oficializado el parque marino aquí. Y ahora, nos vamos a hacer un plan de financiamiento aquí. aquí.